Todos tienen una madre, ninguna como la mía Que arde como lucecita, haciéndome compañía La vieran dentro de mi rancho, sencillita como ese día Y sus ojitos se apagan, como el fulgor de una estrella Yo le pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera Que viva dentro de mi rancho, como estampita siquiera Yo le pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera Que viva dentro de mi rancho, como estampita siquiera Pero su sombra me alcanza, como bendición divina Es el ángel de la cuarta, de mi vida peregrina Sombra del árbol plantando, en el patio yo la riego Retoña, si es que produce, la voluntad de mis ruegos Yo le pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera Que viva dentro de mi rancho, como estampita siquiera Yo le pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera Que viva dentro de mi rancho, como estampita siquiera Yo le pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera Que viva dentro de mi rancho, como estampita siquiera Yo le pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera Que viva dentro de mi rancho, como estampita siquiera Yo le pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera Que viva dentro de mi rancho, como estampita siquiera